El Barça ha vuelto al trabajo después de la complicada derrota sufrida en Champions ante el PSG. Los jugadores con cara seria han completado una suave sesión de recuperación, intentando pasar página y centrándose ya en el próximo juego contra Leganes. La afición estalló contra André Gómez por el 4-0 llamándole paquete. El portugués fue increpado entrando a la ciudad deportiva señalado como uno de los principales culpables de la dura derrota en París.